Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo acá en el Centro Internacional de Noticias para Centroamérica de CB24. Hoy vamos a estar analizando el impacto de un movimiento masivo de migrantes hondureños que han decidido llegar hacia los Estados Unidos en una acción sin precedentes por la cantidad de personas que participan en esta caravana, la caravana de migrantes honduras que van ya a los Estados Unidos y que en estos momentos están atravesando México. Amigos, es importante presentar en esta parte del programa a Francesca Fontanini, ella es la vocera de la ACNUR para las Américas y está con nosotros también en esta oportunidad para conversar sobre este tema. Bienvenida, señora Francesca. Hola, gracias. Le preguntaba, doña Francesca, ¿cómo está trabajando la ACNUR para atender a estos migrantes hondureños? De la ACNUR desde el jueves pasado ha movilizado todo su personal y recurso, sobre todo en la frontera sur de México, para dar una respuesta humanitaria a estas miles de personas que están llegando desde Guatemala y que habían empezado su viaje desde el 13 de octubre de San Pedro Sula. En ese sentido, especialmente a la frontera de México, hemos desplegado un equipo de emergencia de 45 personas. Este equipo está monitoreando toda la zona, toda el área de Tapachula, de frontera de la ciudad de Hidalgo. Además, desde el lado de Guatemala estamos trabajando con organizaciones no gobernativas, sobre todo para ofrecer un techo, entonces todo el tema del albergue, de la comida, de agua a las personas que todavía están en Tecumán y personas también que están en la ciudad de Guatemala, sobre todo en los albergues. Pero digamos que nuestra respuesta va mucho más allá de una respuesta humanitaria, además hay un apoyo que estamos ofreciendo, sobre todo a las autoridades, un apoyo legal, un apoyo técnico, en el preregistro de las personas que están pidiendo la condición de refugiado. Y además informar la persona misma de la posibilidad de pedir asilo en el país donde se encuentra, porque hay un cierto desconocimiento sobre la posibilidad de tener acceso al sistema de asilo también en México. Y hasta ahora, según las autoridades mexicanas, en tres días más de mil personas han pedido la condición de refugiado. Entonces nosotros estamos haciendo mucho hincapié sobre la situación humanitaria, pero también sobre estabilizar esa situación ofreciendo condiciones adecuadas en la recepción para la persona que busca asilo y además procurar que haya, digamos, que podemos implementar el tema de la documentación de registro. Eso es muy importante para poder proporcionar una respuesta adecuada, evaluar bien las necesidades de las personas que están llegando. Fíjese, doña Francesca, se ha manejado mucho la polémica de que supuestamente esta caravana ha sido organizada por factores de la oposición al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras. Aún, aunque sea organizada o no, hay que respetarle los derechos humanos a estas personas que están arriesgando prácticamente su vida en esta travesía. ¿Qué piensa el ACNUR sobre esto? No, nosotros no tenemos, digamos, información sobre estos perfiles, parte, miembro de la caravana. Nosotros lo que estamos asistiendo al momento son personas, son familias, son niños, son mujeres, personas de una cierta edad, jóvenes, que están en una situación muy precaria, una situación insesperada, una situación muy inestable y que, en parte, han huido seguramente de situaciones relacionadas con la pobreza, pero, en parte, también tenemos casos de personas que han huido de la violencia y de la persecución de unos países centroamericanos. En ese sentido, por eso, por eso, las personas están pidiendo asilo, porque quieren encontrar en un nuevo país la posibilidad de poder rehacerse sus vidas. Y el ACNUR también está pendiente de, por ejemplo, las condiciones de salud. Hay un apoyo en materia de salud de estas personas que nos dicen, nos reportan que llegan con un alto grado de deshidratación, con ampollas en los pies, con graves condiciones de salud por exponerse a altas temperaturas en la tarde y a bajas temperaturas en horas de la noche, expuestos también a la lluvia, a la inclemencia del frío y del sol, señora Fontanina. Claro. Claro. ¿Y qué está haciendo el ACNUR? ¿Les brindan ese apoyo también con la Cruz Roja Internacional, me imagino? No sé. No, hay también toda una serie de actores humanitarios, otra agencia de Naciones Unidas, sociedad civil, organización no gobernativa, autoridades del gobierno. Hay, digamos, un despliegue importante de actores humanitarios, y nos estamos coordinando también con ellos para proporcionar, digamos, asistencia en varios ejes. En el eje de la distribución de agua, de comida, de identificar también el albergue donde se pueden hospedar estas personas, albergue privado, albergue público, albergue ya manejado por las iglesias, pero estos están completamente, digamos, saturados. Estamos también proporcionando una ayuda legal, sobre todo a las autoridades mexicanas, para poder procesar todas las solicitudes de asilo que estamos recibiendo, así como orientaciones desde el punto de vista psicológico. Entonces, digamos, hay varias ayudas que estamos proporcionando desde varios sectores, desde varios lados, y además con atención especial a las personas más vulnerables, como por ejemplo los niños o de madres que están llegando solas con a cargo toda su familia. Señora Fontanini, su mensaje entonces también para esta gente, porque hemos visto, hay un reporte hoy de que otra caravana salió de Honduras y que ya llegó a Guatemala, la situación sigue, y bueno, una problemática creciente no solo para los Estados Unidos, sino para todos los países de la región. Sí, de hecho, como usted ha bien dicho, es una situación humanitaria regional que necesita una respuesta regional. En ese sentido, quisiera recordar también la declaración y la planeación que se hizo justo en San José de Costa Rica, de Costa Rica, en julio del 2016, y después, en ese sentido, se ha evolucionado con la declaración de San Pedro Sur en noviembre del 2017. Todas esas declaraciones, todos esos pasos, son un compromiso que hace parte del pacto global sobre el refugiado, donde los mismos países de Centroamérica se han comprometido, y de hecho, ya se han implementado una serie de programas en estas regiones para atender el desplazamiento de las personas en Centroamérica, sean los países de origen, sean los países de tránsito, sean los países de asilo. Y eso también la confirma más de su compromiso. Recuerdo que esos compromisos fueron firmados por México, Costa Rica, por Belice, por Panamá, por Honduras y Guatemala. Muchas gracias, señora Fontanini, gracias por atendernos. Sabemos el inmenso trabajo y la responsabilidad que tiene como representante de la ACNUR ante esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Era Francesca Fontanini, ella vocera para las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, una institución que, como vemos, está atendiendo, monitoreando, haciendo seguimiento a esta situación, a la caravana de migrantes hondureños que está ya en avance, la segunda caravana ya en Guatemala y la primera de las caravanas con más de 7.500 personas atravesando México. Es la situación en estos momentos. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias a ustedes. 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 un llamado a nuestra familia. que son muchísimas. 씨 momento. Ahorita están en un todavía lejos de Tierra Blanca, en una comunidad, y ayer hubo un accidente, un tren le dio un evento, decimos aquí, en un ray, a un grupo de migrantes, y al parecer una persona cayó, ajá en otro Yeah y entonces falleció y decidieron que vázanas a hacer hoy en este lugar, en señal de duelo, verdad, por grosor y por la situación que pasó. Y continuarán probablemente hoy o mañana por la mañana Entonces así está la situación Ya se habla de un grupo de 7.000 personas que están transitando Y de otro grupo que vienen se habla de 1.300 personas Y bueno, pues hasta el momento ya lo que se dice es que ya no son solamente hondureños Vienen personas de Guatemala y al parecer también de El Salvador Entonces pues así está la noticia También nosotras aquí en el estado de Veracruz Pues también las inclemencias, verdad, está lloviendo mucho Y muchos de los caminos ahorita están inundados Entonces no sabemos cómo va a continuar O sea, van a continuar yo creo que muy lentamente Porque pues también ya ellos vienen cansados Como ustedes saben, se habla de que vienen mujeres Bastante mujeres y niños y eso hace más linda la caminata Entonces pues aparte de venir caminando Se están enfrentando también a todas las inclemencias del tiempo Que están pasando ahorita en Veracruz Y que si Dios permite llegan hasta acá hacia el norte Pues va a ser el frío que también ya por acá Se está dejando sentir, verdad, acá en el norte del país también Una situación grave sin duda señora María Elizabeth Rangel Y bueno, también no sé si ustedes ya están preparados ¿No? Hay por ejemplo suficiente cantidad de alimentos en albergue Como el que ustedes tienen para atender a estas personas No se sabe cuántos pueden atender también de estos 7 mil y del otro grupo Sí, miren, nosotros nos estamos preparando Y como les decía yo a la expectativa Porque hay un punto que se llama Arriaga Chiapas Donde el camino hace una difurcación De pasar por Veracruz o pasar por Oaxaca Entonces nosotros ahorita los grupos que nos apoyan Al mismo municipio Les hemos dicho que en este momento Que nosotros sepamos si realmente un punto de llegada Es por Veracruz, por Tierra Blanca Entonces en ese momento nosotros Empezaríamos a activar no solamente al albergue Sino a la misma comunidad A las parroquias Al municipio A ver cómo podemos coordinarlo Para poder atender de la mejor manera A la mayor persona posible Nosotras ya tenemos algunos kits de alimento Estamos recolectando alguna ropa Tenemos algunas botellas de agua Pero sí como estamos Es una gran cantidad de gente Y bueno, ya que tengamos La certeza que pasan por aquí Veremos y haremos lo posible Por atender a la mayor cantidad de gente Sabiendo que solamente van transitando Por esta ciudad María Elisa, fíjese Nosotros vamos a hacer una breve pausa Pero al regreso retornamos con usted Porque le quiero preguntar De también el impacto sentimental Y el impacto psicológico De esta caminata De lo que se sienten Lo que están padeciendo Estos migrantes Que como usted dice Ahora no solamente son hondureños Sino también se han incorporado A la caravana Guatemaltecos y salvadoreños En la próxima parte Volvemos con usted Para que nos cuente eso Un poco de eso La situación a nivel personal Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 Los gobiernos de Guatemala y Honduras anunciaron este sábado un plan de retorno seguro para todos aquellos que quieran volver a su casa. Bueno, y acá tenemos a la directora del albergue del canal Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz, en México. Ella es María Elizabeth de Rangel y está con nosotros. Hemos venido consultándola de cómo están preparándose también para recibir a estos migrantes y, bueno, todo el trabajo y la responsabilidad que tienen de esta labor social que hace en el albergue del Canal Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz. Doña María, háblenos también, le quedábamos en el aire con la pregunta de cómo ve usted el impacto también sentimental, personal, psicológico de estas personas que han decidido cambiar su vida, arriesgar su vida para ir buscando el sueño americano. Claro, sí, yo creo que el impacto emocional es muy grande, ¿verdad? El salir con niños, el cómo van expresando lo que ellos van descubriendo y decir solamente queremos llegar a un lugar donde tengamos un trabajo para tener una mejor calidad de vida, para darle una educación a nuestros hijos, ¿verdad? Un techo que realmente es lo que ellos comentan que no tienen y que no pueden lograr en sus países porque, como sabemos, en los países de Honduras el salario es muy bajo y no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Entonces, bueno, pues sí es muy impresionante, muy doloroso para ellos el haber tomado esa decisión y sobre todo con sus niños, ¿verdad? Y comentan, pues, que no lo hacen por ellos, que lo hacen por ellos mismos, sino por sus hijos porque tienen derecho a una mejor calidad de vida y para nosotros quienes vamos siguiendo la noticia, quienes de nuestros compañeros han tenido la posibilidad de estar ahí en el lugar, pues, el ver a niños, ¿verdad? A niños pequeños de un año, adolescentes, cansados, fatigados, y sin embargo, con el deseo de tener continuas, pues, sí, nos crea y les crea también a ellos, a los que vienen caminando, ¿verdad? Una situación de, pues, esta mezcla de tristeza y de esperanza. El dejar un país, el dejar las raíces, todo lo que conlleva que es tuyo, donde tú eres, eres una persona a donde vas a llegar, que no, pues, no eres un trabajador más, una persona, ahora sí que una persona sin documentos, claro que crea un impacto emocional. También el sentirse, pues, en conjunto, como comunidad, el ir caminando, pues, eso los va animando y también en este momento la tristeza, ¿verdad? De ver también que una persona en este intento por llegar allá, que apenas van entrando a México, ciertamente ya se internaron, pero que una persona ha fallecido, pues, también eso crea un impacto emocional muy fuerte, ¿verdad? Y sin embargo, así, pues, siguen caminando, entonces, pues, es todo un sinfín de emociones y el saber, pues, que ya salieron y decir a qué regresamos. Sí, señor. Yo creo que sí hay un deseo muy fuerte y también una tristeza muy fuerte por lo que dejan, por toda su identidad, por todo lo que ellos dejan atrás. Fíjese, señora María, usted ha tenido la oportunidad de estar en contacto con estas personas, no en esta oportunidad, sino en muchas otras y han tenido que seguirlos, que monitorearlos, que acompañarlos. ¿Cuál es el mensaje de usted, independientemente de la situación en que, porque, por ejemplo, el gobierno de Honduras está denunciando que esta caravana fue organizada por la oposición, independientemente de si fue organizada o no, ¿cuál es el mensaje que usted le da a estas personas que, como estábamos viendo, están arriesgando su vida, la vida de sus hijos para llegar a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo? Un mensaje, darles un mensaje, pues, lo único que nosotras podemos decir que la vida y nuestra vida es primero y que tenemos el derecho a buscar donde tengamos una mejor calidad de vida, que ciertamente es nuestro país, quien debería brindarnos esa oportunidad. Yo creo que dar un mensaje, pues, es de solidaridad y de encuentro y que en lo que las organizaciones civiles podamos apoyar a que la vida siga fluyendo y a que la justicia se vaya dando, pues, aquí estamos tendiéndole la mano en lo que esté en nuestras posibilidades siempre. Muchas gracias, señora María Elizabeth Rangel, ella es la directora del albergue del Canal Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz. La felicitamos y nos llena mucho de orgullo, lo que cada vez que nosotros tenemos una situación, usted siempre está allí pendiente para atendernos, para reportarnos la verdadera situación que se está registrando y sabemos de ese trabajo tan fuerte, tan duro y tan encomiable que hace usted y ese grupo de mujeres que tienen allí en el albergue. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, si hubiera alguna persona que quisiera colaborar, les digo, sabiendo que no hay una gran posibilidad de que pasen por Tierra Blanca, nosotros tenemos una página de internet y donde nos pueden, si ustedes quieren colaborar con alguna aportación económica, ahí pueden encontrarla. La página se llama así, albergue del Canal Guadalupano. Albergue del Canal Guadalupano. Pues la que agradecemos mucho. Ajá. Claro que sí. Nosotros vamos a estar también publicando la información para que las personas que puedan ayudar, que puedan aportar al albergue y puedan hacer un donativo para ayudar no solamente a estos migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que van en la caravana, sino también el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. Le agradezco mucho, que tengan un excelente día y gracias por estar aquí informando. Amén, bendiciones. En la directora del albergue del Canal Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz, María Elizabeth Rangel, conversando con nosotros sobre este tema. Amigos, a ustedes las gracias también por acompañarnos, por estar bien pendientes de este análisis que presentamos hoy acá en Alcierre, hablando del impacto no solo económico, sino también personal y psicológico y el efecto que ha causado en la región esta caravana de migrantes que partió desde Honduras, se ha llenado de guatemaltecos y de salvadoreños buscando el sueño americano, buscando entrar a los Estados Unidos. Con esta información nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo Alcierre.